La Casa de las Américas Son 50 años de Claxo, 58 años de Casa de las Américas, ¿no? Son de Casa de las Américas 58. 58 años de Casa de las Américas. Se fundó menos de cuatro meses después del triunfo de la Revolución Cubana, el 1 de enero de 59. Así que la Casa, dentro de un par de años, cumplirá 60 años como la propia Revolución Cubana que la creó. ¿Con qué objetivos nació la Casa de las Américas? Bueno, yo siempre he pensado que la creación de la Casa de las Américas es una forma muy evidente de subrayar el carácter continental de la Revolución Cubana. Nunca pensamos que la de Cuba iba a ser la única revolución de su naturaleza en la América Latina y el Caribe. Y la Casa de las Américas que se propone establecer, iniciar o fortalecer vínculos culturales con los demás países de nuestra América. Vuelvo a decirles un ejemplo muy patente de cómo, desde el primer momento, la Revolución Cubana proclamó su carácter continental. ¿Qué ha dejado culturalmente, qué legado ha dejado culturalmente esa Revolución Cubana en esta identidad latinoamericana, cultural de la que hablamos? Yo no quería dejar de mencionar a la excepcional criatura que fundó y dirigió hasta su muerte la Casa de las Américas, que es ahí de Santa María. Una extraordinaria heroína que estuvo en el Moncada, estuvo en la sierra, hermanada a Fidel, hermanada al Che. En cuanto a hablar de lo que pudiera hablar de la herencia de la Casa de las Américas o la repercusión de la Casa de las Américas, claro, me es imposible hacerlo con objetividad. Y prefiero pensar en la Revolución Cubana más que solo en la Casa de las Américas. Yo creo que fue el triunfo de la Revolución Cubana en el 59 y la gran conmoción que produjo en el continente, lo que hizo que los ojos del mundo se volvieran hacia este continente nuestro. Y suelo mencionar dos ejemplos. El auge internacional de la narrativa latinoamericana a partir de los años 60 era inimaginable antes. Hasta el año 59 solo se había otorgado el premio Nobel de Literatura con toda justicia a una persona, la gran Gabriela Mistral. Después del 59 son muchos los latinoamericanos que han recibido el premio Nobel. Y estoy seguro de que tanto el auge de la narrativa, el reconocimiento mundial del valor de la narrativa, como el otorgamiento de esos premios, no hubieran sido realidad sin la Revolución Cubana. La Casa de las Américas ha desempeñado un modesto papel que se le encomendó desde el primer momento y, bueno, otros dirán, no me corresponde a mí decirlo, que la vida cultural del continente debe mucho a la Revolución y a la Casa de las Américas, lo digo sabiendo que no se puede ser juez y parte. ¿Qué escritores usted considera que han amalgamado esta identidad, esta cultura latinoamericana a lo largo de estos 50 años y quién es ahora? ¿A quiénes usted lee ahora? Bueno, hay que decir que si mencioné el auge de la narrativa latinoamericana a partir de los años 60, ya había habido una madurez importante de la literatura latinoamericana a finales del siglo XIX, en lo que se llamó modernismo. A partir de figuras como José Martí y Rubén Darío, la literatura latinoamericana fue creciendo y ya tenía entonces en vida de estos dos grandes creadores un nivel considerable. Me gustaría pensar que son sólo los escritores simpatizantes de alguna manera de las causas revolucionarias los que tienen una obra más lograda alcanzan un nivel más alto, pero no es así. Bastaría con pensar en Jorge Luis Borges. Yo no me imagino la literatura de nuestra América sin la obra extraordinaria de Borges. Y Borges, como se sabe, por decirlo de la manera más suave, no amaba mucho las revoluciones. Sin embargo, repito, no se puede concebir la cultura de nuestra América, y me atrevo a decir que del mundo, sin Jorge Luis Borges, a quien nunca le dieron el premio Nobel que tanto merecía, posiblemente porque era un hombre de derecha. Y tampoco se lo dieron a Alejo Carpentier porque era un hombre de izquierda. Y a mí me parece que premios de esa naturaleza deben darse exclusivamente por razones literarias. Aquí en la Casa de las Américas hemos conocido muchísimos entrañables escritores y artistas. En los primeros años de la Casa de las Américas, trabajó aquí Ezequiel Martínez Estrada, una figura extraordinaria que vivió un tiempo en Cuba y a quien yo consideré mi maestro, lo había considerado mi maestro Alfonso Reyes, que murió en el 59, y a partir de esa fecha consideré a Martínez Estrada como uno de mis maestros. Y aquí, por aquí han desfilado escritores que al principio de la existencia de la Casa de las Américas o habían publicado muy poco o incluso algunos no habían publicado y se convertirían después en verdaderos clásicos de la literatura de nuestra América. Pienso en Julio Cortázar, pienso en Rodolfo Walsh, pienso en Haroldo Conti, pienso en Paco Brondo pensando en argentino. Bueno, pues por supuesto hay que reconocer en la extraordinaria obra poética de Pablo Neruda. Pienso en muchísimos escritores, no querría incurrir en injusticia, nombrando solo a unos y no a otros, de manera que se den por nombrados todos. Se daba el caso incluso, le contaba, de escritores que no habían publicado cuando la Casa de las Américas surgió. Cuando se dio por primera vez el premio literario Casa de las Américas, que fue en enero de 1960, el premio de ensayo se le dio a un escritor consagrado, ese aquí es Martínez Estrada, con su libro Análisis Funcional de la Cultura. Y el premio de novela a un autor que no había publicado nada hasta la fecha, José Soler Puig, con una novela llamada Vertidión 166, que se convertiría después realmente en un gran escritor. Y yo creo que el premio ha conservado, por así decir, esta dualidad. A veces se le da a figuras consagradas y a veces se le da a figuras emergentes, que a partir del premio empieza a recibir reconocimiento considerable. Y, como digo, si me pongo a enumerarlo, voy a hacerme injusto. He mencionado a estos compañeros argentinos porque tengo entendido que esta entrevista va a ser mostrada en la Argentina. Aún así se me quedan muchos argentinos en el tintero. Va a ser transmitida en toda América Latina. En relación a lo que dijo de Borges también, ¿existiría una literatura latinoamericana sin vargallosa? Sin vargallosa. Bueno, es otro ejemplo a considerar. Es un extraordinario novelista cuya novela, con alguna que otra excepción, como Historia de Maita, que es una mala novela, pero en general cuya novela leo con mucha admiración. Y que, como se sabe, se ha convertido en un intelectual de extrema derecha. Julio Ortega, un buen crítico peruano, observó una vez una cosa valiosa. Decía, las novelas de Mario Vargas Llosa están a la izquierda de Mario Vargas Llosa. Desgraciadamente, él, en sus posiciones políticas, está a la derecha. Pero como en el caso de Borges, que acabamos de mencionar, la literatura y el arte en general no es bueno porque tenga buenas ideas políticas, filosóficas, religiosas, deportivas. Bueno, he recordado el hecho de que se puede leer a Dante sin ser católico, a Bertolt Brecht sin ser comunista, a Álvaro Mutis sin ser monárquico. Claro, lo ideal es que los autores coincidan con nuestras ideas en otros otros. Por ejemplo, Martínez Estrada, para mí, es un maestro no solo por su extraordinaria obra, sino por su posición política. Se fue radicalizando de manera francamente admirable. De manera que su pregunta me hace insistir en este hecho. Lo que es válido para la literatura, por supuesto, es válido para otras actas. ¿No coincidiría entonces con un poeta al que usted le ha dedicado su poesía, al poeta revolucionario salvadoreño Roque Dalton, que decía en el año 1967 que ser un escritor de izquierda era lo que necesitaba América Latina? ¿En este momento qué escritor se necesita en América Latina 50 años después? Ahora, seguramente son escritores que están comenzando y cuya obra no conozco. Pero ya que usted mencionó a Roque Dalton, quiero evocarlo con mucha admiración y cariño. En el año 1962, yo fui miembro del jurado del premio literario Casa de las Américas, que entonces no se llamaba así, se llamaba Concurso Literario Hispanoamericano. Las obras entonces venían sin los nombres de los autores. Y yo tuve la alegría de encontrar ahí a un poeta que no sabía quién era, un poeta desconocido que me fascinó. Y aunque no pudimos darle el premio, yo insistí, se le dio una mención y era Roque Dalton. Y ese libro era el turno del ofendido, un libro extraordinario. Tuve la suerte cuando, algunos años después, en el año 1969, volví a ser integrante del jurado del premio literario Casa de las Américas, tuve la suerte, dije, de poder premiar otro libro de Roque, Taberna y otros lugares. Roque, al triunfo de la revolución, él había nacido en el año 35, al triunfo de la revolución, era muy joven. Había publicado ya algún libro cuando le dimos la mención por el turno del ofendido, pero apenas era conocido. Y se convirtió, afortunadamente, en el extraordinario escritor que fue tan miserablemente asesinado. No solo se le asesinó, sino se le calumnió, diciendo que era traidor, etc. Y la Casa de las Américas tuvo el honor de reivindicar a Roque, ya que no podíamos devolverlo a la vida. Por lo menos logramos que se borraba definitivamente esa infamia contra él. Hoy publicamos una declaración de la Casa con el apoyo extraordinario de Aidez Santa María. Bueno, ya que hablamos de Borges y de Vargas Llosa, en el caso de Roque nos encontramos, por el contrario, con un autor que admiramos como escritor y admiramos como revolucionario. Y, por supuesto, casos como este se han repetido mucho a lo largo del país, del continente, perdón. Hoy, justamente en el momento de la entrevista, es 9 de octubre y hoy se recuerdan los 50 años del asesinato del Che Guevara en Bolivia. ¿Qué recuerdos tiene personales de él? Cuéntenme un poco su... esa anécdota del viaje con el Che Guevara. Sí he escrito en más de una ocasión sobre el Che. Curiosamente, le he dedicado no pocas páginas, pero en prosa. No le he dedicado un poema al Che que tanto lo merece. Debo comenzar por mencionar un hecho curioso. En octubre del 62 ocurrió la llamada crisis de octubre, crisis de los cohetes, crisis de los misiles, que puso al mundo al borde de la extinción. Yo era entonces secretario de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, aún no presidía la Casa de las Américas, y allí, en la Unión, que estaba presidida por un gran poeta, Nicolás Guillén, organizamos un taller para producir obras emergentes, que en el caso de los poetas se trataba de poemas. Hay que decir, en verdad, que muy pocos eran buenos, los mandábamos a la prensa, se publicaban enseguida. Pasado el tiempo, ya el Che se había ido de Cuba, no había muerto todavía. Un escritor que había venido para integrar el jurado del premio Casa de las Américas, y que admiraba mucho al Che, me pidió visitar la oficina del Che, y así lo hicimos. Y para mi gran sorpresa y mi gran alegría, el Che tenía bajo el cristal de su mesa un poema mío, que se había publicado en la prensa en los días de la crisis de octubre, pero al poema le habían quitado el nombre de autor, de manera que pasó a ser un poema de autor anónimo, como el mío CIT, y le habían cambiado el título para ponerle, increíblemente, el título original, que era el bueno. Bueno, se trata de un poema que se llama Epitafio de un invasor. Volvamos a Che. Bueno, me encontré con él en varias ocasiones, muy al principio, después del triunfo de la revolución, de pasada casi, en la cabaña, donde era el jefe militar. Después, cuando dirigió el área industrial del Instituto Nacional de la Reforma Agraria, lo fui a ver porque él había realizado el primer viaje después de la revolución, que fue un viaje por países del tercer mundo, y yo quería que él me escribiera para una revista que yo dirigí entonces, Nueva Revista Cubana, que me escribiera un texto sobre el viaje, pero no lo logré convencer. Y así lo vi en varias ocasiones. Pero cuando tuve la oportunidad de hablar largamente con él, fue en marzo de 1965. Yo había estado un tiempo en Italia, en París, en Praga, y cuando fui a tomar el avión de regreso, el avión lo habían pospuesto para el día siguiente, cosa que me produjo el natural desagrado. Fui al día siguiente y averigué por qué se había pospuesto el vuelo. Estaban esperando al Che, que venía de África con algunos amigos, con el entonces capitán Osmani Cienfuegos, a quien yo conocía desde la niñez, con Arnold Rodríguez, compañero revolucionario, con el propio secretario del Che, Manresa. Ahí nos encontramos, entramos en el avión, él vino a mí a hacerme algunas preguntas y más adelante me pidió que le tradujera del inglés algunos artículos de revistas norteamericanas donde trataban horriblemente mal al Che. Yo empecé, el Che que leía muy bien francés, no conocía inglés, y yo lo iba traduciendo, pero a veces me detenía por lo injurioso que eran los términos, y el Che me decía con una palabrota, sigue adelante traducción. El vuelo, el avión, al llegar a Shannon, en Irlanda, estaba roto, le faltaba una pieza. Y entonces nos quedamos dos días y dos noches en que no había que hacer otra cosa que conversar o de alguna forma intercambiar materiales. Yo le di a leer un ensayo mío que en enero de ese año se había publicado en la revista Cuba Socialista con el título Martí es su tercer mundo. Y él me dio a leer en manuscrito un texto que después sería conocido como el socialismo y el hombre en Cuba. De manera que nos cruzamos, nos dijimos cosas distintas, ese texto me pareció desde luego extraordinario, magnífico. Yo tenía una pequeña objeción cuando el Che habla de los escritores y artistas de su propia generación. Y le dije, bueno, el Pablo me parece admirable, etcétera, etcétera. Ese punto me gustaría discutirlo. Y el Che me dijo, ¿por qué no lo escribes, lo que me estás diciendo, y lo publicas? Y yo le respondí, comandante, en Cuba no hay nadie que tenga lo que hay que tener para publicarle un artículo polémico al héroe de Santa Clara. Entonces, por antonomasia, el Che era el héroe de Santa Clara. Y él me dijo, sí, yo, mándamelo, yo lo hago publicar y después te respondo. Bueno, efectivamente, cuando volví, escribí el texto ese y se lo mandé. Pero ya el Che se había ido de Cuba, cosa que yo no sabía. Pasó mucho tiempo y cuando se cumplía no sé qué aniversario del nacimiento del Che, yo le había mandado ese texto a Leida. Y a Leida me pidió que lo leyera en público y lo leí. Y finalmente se publicó con el título para un diálogo inconcluso sobre el socialismo y el hombre en Cuba. Bueno, uno de los grandes privilegios de mi vida ha sido haber podido hablar con Fidel y con el Che. Y en el caso del Che, hablé larguísimamente, casi 72 horas. Y conté muchas de las cosas que él me dijo en distintas ocasiones. Una de las cosas que me dijo, francamente, me movió el piso. Hay que recordar que estamos en marzo de 1965 y él me preguntó, retamar, ¿a qué tú atribuyes que la Unión Soviética se haya ido a la mierda? Bueno, yo realmente me quedé bastante sorprendido por la pregunta. Acababa de leer textos de ese gran intelectual que fue Isaac Deutscher sobre la situación de la Unión Soviética y le expuse los criterios de Deutscher. Pero el Che me dijo, no, la causa está en la NEP, la nueva política económica, que desgraciadamente Lenin murió sin haber podido revertir esa medida. Después el Che, en muchas ocasiones, volvió sobre ese tema. Y he contado de tantas cosas que también no teníamos tabaco para fumar, entonces yo fumaba mucho y él también no tenía libros que leer. Entonces, con respecto a lo primero, la compañera que trabajaba en el avión, la aeromoza, como le llaman, se presentó al Che con una caja de tabaco. Y el Che le preguntó, lo compraste en dólares, el EOSIC, comandante, entonces devuélvela. Esas son las pequeñas anécdotas de las que hay millares del Che. De la faceta literaria como prosista y como poeta del Che, ¿qué piensa? Bueno, en el año 63, Nicolás Guillén, que era, como ha mencionado el presidente de la Unión de Escritores, y yo, que era secretario, fuimos a ver al Che para pedirle que nos autorizara a publicar en un libro las crónicas que había estado publicando en la revista del Ejército, Verde Olivo, y que entonces se llamaban Pasajes de Nuestra Guerra Revolucionaria. El Che estuvo de acuerdo, conseguimos las crónicas, y el libro se publicó con el nombre Pasajes de la Guerra Revolucionaria. Yo, por esos días, escribí un artículo para una revista mexicana sobre la literatura de la Revolución y hablé de esos textos, diciendo que se trataba de lo que después se iba a llamar Testimonio, entonces se le llamaba Reportaje, de un escritor de prosa extraordinaria. Y eso, sigo pensando lo mismo de la prosa del Che, de sus discursos, de sus intervenciones por televisión, en fin. Y cuando la Casa de las Américas publicó en su colección de clásicos Pasajes de la Guerra Revolucionaria, él tuvo el honor de escribir el prólogo de ese libro, y allí volví a recordar el alto valor literario de la prosa del Che. No se puede decir lo mismo de los poemas del Che. Y él, que era tan autocrítico, una vez le escribió a León Felipe, el gran poeta español que ambos admirábamos tanto, le habló del poeta fracasado que llevó en mí. El Che no publicó en vida ningún poema, y el único que se publicó el canto a Fidel no lo dio a publicar él, y no estaba de acuerdo. De manera que no es, a un hombre de tan gigantesca dimensión como el Che, no hay que inventarle las virtudes que no tuvo. No fue un buen poeta, y antes que nadie, él lo sabía. Pero fue un escritor extraordinario, un orador extraordinario, un intelectual admirable. Había que verlo respondiendo preguntas, había que verlo en las Naciones Unidas. En fin, era una persona magnífica. Fue también fotógrafo, fue un buen fotógrafo. No tan buen fotógrafo como poesía, pero mejor fotógrafo que poeta. No lo necesitaba, ¿no? De alguna manera dejó la poesía como revolución. La revolución como poesía. Era un lector apasionado de poesía, apasionado. Bueno, yo menciono en ese prólogo muchos de los poetas que el Che leyó con devoción. Cuando se dirigía a su compañera Aleida, le citaba versos de Nassim Higmet, por ejemplo. Le gustaba mucho Neruda, le gustaba Guillén. Fue un apasionado lector de poesía. Y creo que entre sus grandes virtudes, sin duda, estuvo su capacidad de admiración de la poesía. Hubiera sido magnífico que lo que se puede y debe decir de su prosa, se pueda y debe decir de su verso. Él nos perdonará. Usted, el Che y Fidel, usted ha dicho en muchas entrevistas, ha comparado esto a este decir de Aristóteles, de la amistad es un alma que habita dos cuerpos y ha identificado con esto a Fidel y al Che. Sí, sí. He repetido mucho esa frase que usted acaba de mencionar de Aristóteles, que se puede aplicar, por ejemplo, a Marx y Engels. Aristóteles dice, la amistad es un alma que habita en dos cuerpos. Y yo siempre he visto a Fidel y al Che como una unidad. Incluso en la extraordinaria carta de despedida del Che a Fidel, le dice, yo puedo hacer lo que a ti está impedido, porque Fidel estaba al frente de un país, le dice cosas extraordinarias. Si me llega la hora en otro suelo, mi último pensamiento sea para este pueblo y para ti. No voy a mencionar el nombre de un autor francés que dijo en un libro donde no trata bien ni a Fidel ni al Che, a quienes él conoció, una cosa curiosa. Dice, el Che prácticamente no tenía amigos, sólo quería a tres personas, su madre, sus amigos de infancia y Fidel. Es decir, que incluso cuando se va a censurar al Che, si es una persona honrada, no se puede de ninguna manera negar el vínculo estrecho entre esos dos hombres. En una entrevista que el gran periodista italiano Gianni Minas le hizo a Fidel, de repente Fidel contó muchas veces, sueño con el Che y está tan joven. Claro, porque lo recordaba joven. Los que alguna vez hemos tenido sueños de esa naturaleza, por ejemplo yo con Roque Dalton, cada vez que sueño con él, lo encuentro muy joven. Hoy una Cuba sin el Che, pero también sin Fidel. ¿De qué nueva Cuba estamos hablando? ¿De qué nueva revolución estamos hablando? ¿Y en qué sentido está pendiente una revolución cultural en Cuba? Bueno, indudablemente la pérdida de estos dos hombres extraordinarios nos empobrece. Cuando murió en un accidente aéreo Camilo Cienfuegos, Fidel, en un discurso muy emocionante, dijo, hay muchos Camilos en el pueblo. Bueno, con mucha esperanza esperamos los nuevos Fidel y los nuevos Che que están en el pueblo y se manifestarán cuando sea necesario. Como en su momento se manifestaron los entonces jóvenes Fidel y el Che. Le recordaba antes de la entrevista que al triunfo de la revolución cubana, Fidel tenía 32 años y el Che, 30, y Camilo Cienfuegos tenía 26. Yo tengo mucha esperanza en los jóvenes, una certidumbre de que de ellos van a salir nuevos Fidel. Le voy a pedir ahora algo personal. Si puede recitarnos, Felices los normales. Sí, voy a, si usted me permite, voy a leerlo. ¿Cómo no? Porque por extraño que parezca, yo que tengo una memoria muy buena, casi no recuerdo ninguno de mis poemas. Suelo decir que como soy un hombre de buen gusto, no recuerdo mis poemas. Felices los normales está dedicado a una gran pintora cubana hoy desaparecida. Este poema es del año 63. Felices los normales, esos seres extraños, los que no tuvieron una madre loca, un padre borracho, un hijo delincuente, una casa en ninguna parte, una enfermedad desconocida, los que no han sido calcinados por un amor devorante, los que vivieron los 17 rostros de la sonrisa y un poco más, los llenos de zapatos, los arcángeles con sombreros, los satisfechos, los gordos, los lindos, los rintintín y sus secuaces, los que, ¿cómo no por aquí?, los que ganan, los que son queridos hasta la empuñadura, los flautistas acompañados por ratones, los vendedores y sus compradores, los caballeros ligeramente sobrehumanos, los hombres vestidos de truenos y las mujeres de relámpagos, los delicados, los sensatos, los finos, los amables, los dulces, los comestibles y los bevestibles. Felices las aves, el estiércol, las piedras, pero que den paso a los que hacen los mundos y los sueños, las ilusiones, las sinfonías, las palabras que nos desbaratan y nos construyen, los más locos que sus madres, los más borrachos que sus padres y más delincuentes con sus hijos y más devorados por amores calcinantes. Que les dejen su sitio en el infierno y basta. Muchísimas gracias. Encantado. Bueno, muchísimas gracias. Espero que no tomen a mal los devotos del Che. No. Que haya dicho que el Che no era buen poeta. Todos lo saben hasta los que lo quieren. El primero que lo sabía era él. Ja, ja, ja.